Hoy estamos en la tierra del Bejuco, de la Enea, de la Madera y del Papier Maché. Estamos en el municipio de Galapa, entregando 32 kits para los líderes artesanales de los 250, que multiplican su esfuerzo y llegamos a impactar a más de 4.000 artesanos bajo este proyecto denominado Artesanías del Atlántico. Recibirán correo electrónico, recibirán internet gratuito permanente, la aplicación Teams, a través de la cual lograremos hacer teleconferencias permanente, acceso a redes sociales, cursos para manejar las redes sociales y por supuesto todo el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y su programa Artesanías del Atlántico. Bueno, te cuento que ha sido maravilloso esa ayuda porque es como una herramienta que nosotros los artesanos lo necesitamos, que vean las necesidades también de un artesano para poder fortalecer este tramo de la artesanía, todo esto, o sea, es muy bueno. Para mí es maravilloso. Para mí es una satisfacción tener esto aquí, el kit porque nos ayuda a tener un avance más en mi unidad productiva. Bueno, le doy gracias a la gobernadora por esta entrega y agradecido 100% por esa ayuda.